Música 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 Una vez Pregúntase por qué No sabe el espíritu y la razón Yo no sé Por eso hay más Si alguna vez maldita es nuestro amor Comprenderé Tú no lo entiendes Por eso hay más bueno Y una sola palabra No más versos al alma Y una sola cariño habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Una sola palabra No más versos al alma Y una sola cariño habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte a boca Al terminar de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte a boca Al terminar de mi boca Al terminar de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós No hay manera ni forma No hay manera ni forma No hay manera ni forma Cuando nos besamos Tenía ganas de hablar Junto a ti unos minutos soñando Sin un negro que muente En las caricias que te voy pasando En el momento de sal y limón Prometimos que nos prometió Echado de menos, todo este tiempo de pensar Tu sonido y sueño, tu alma de cara Echado de menos, soñado el momento Débete que a mi lado dejándote llegar Quiero decir así, palmate ahora en mí Mientras no quedamos bien dos Dijando que no quieren ir a poco a poco Con todos sus deseos No hay nada que hacer Ya, duro menos que la boca Dijiendo a los bajitos que los nuestros siempre se harán tremor No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¡Lo juro! Echado de menos, todo este tiempo de pensar Tu sonido y sueño, tu alma de cara Echado de menos, soñado el momento Débete que a mi lado dejándote llegar Yo te echado de menos, yo te he echado de menos Yo te he echado de menos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!